La insuficiencia venosa es una condición médica que ocurre cuando el sistema venoso no puede transportar adecuadamente la sangre de regreso al corazón. Esta disfunción puede llevar a problemas tanto físicos como estéticos, siendo las varices y las hemorroides las manifestaciones más comunes. Estos trastornos pueden impactar significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen. Las varices son venas abultadas y agrandadas que suelen aparecer principalmente en las piernas. Entre los síntomas más comunes de las varices se encuentran el dolor, la sensación de pesadez, comezón, ardor, calambres e hinchazón en las piernas. Existen varios factores de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de esta condición, como antecedentes familiares, obesidad, la edad, permanecer de pie o sentado por periodos prolongados y el embarazo. Las varices pueden llevar a complicaciones más serias, tales como úlceras venosas, coágulos sanguíneos, sangrado e hinchazón crónica. La doctora Cintia Vega, directora de Relaciones Médicas de PISA Farmacéutica, señaló que la prevención de las varices puede lograrse tomando medidas simples, como evitar el uso frecuente de tacones altos, cambiar de posición regularmente, mantener una dieta rica en fibra y baja en sal, realizar ejercicio. Por otro lado, las hemorroides son venas hinchadas ubicadas en la parte inferior del recto y pueden ser internas o externas. Las hemorroides pueden identificarse con comezón, irritación, dolor, hinchazón y sangrado. Los factores de riesgo incluyen estar sentado por largos periodos, obesidad, embarazo, una dieta baja en fibra y edad avanzada. Las complicaciones de las hemorroides pueden incluir anemia debido al sangrado crónico, hemorroides estranguladas y la formación de coágulos sanguíneos. La doctora Cintia Vega señala que para prevenir las hemorroides es esencial adoptar una dieta alta en fibra, beber abundante agua, practicar ejercicio regularmente y no permanecer sentado por tiempos prolongados. Es importante que las personas afectadas consulten a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento personalizado.